Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas, Calleja estoy ahora en la cocina de casa y bueno, veis como más o menos ya vuelvo sigo con la máscara puesta para poder enfocarme y bueno, estoy grabando este vídeo a las 12 y 10 de la noche o sea que ya estamos a domingo oficialmente aunque en el reloj de la cocina sigue estando igual de mal porque mal para las 12 y poco y no, en mi móvil son las 12 y 10 y bueno, como sabréis, si lo habréis visto o no os digo que hace ya un rato he subido aquí un vídeo aquí a mi canal de Youtube que podréis ver en caso de que no lo hayáis visto, se lo habéis visto bien en el que hablaba de las natillas y que os mostraba el título de WWWNXT que conseguí un día de ayer que ya os pedí disculpas debido a que no pude hacer ese vídeo ayer porque se me hizo muy tarde por la noche y ya no me fue posible pues bueno, chicos y chicas, Calleja voy a sacar una cuchara para probar una de las natillas que ya he dicho que iba a probar hoy como ya he dicho en el vídeo anterior hay muchas natillas, no puedo probarlas todas de una sentada las iré probando poco a poco a su debido momento en diferentes días y lógicamente aunque las pruebe fuera de cámara algunas de ellas que a lo mejor lo hago, no lo sé no os enfadéis, no me critiquéis porque hay muchas y lógicamente no es cuestión de que las tenga que probar todas fuera es decir, en un vídeo, es decir, hay muchas y chicos y chicas, Calleja no pasa nada por ejemplo, ahora voy a probar la de coco así que voy a dejar el móvil aquí ahora no estáis viendo nada está a oscuras y vale esperad que estoy sacando la de coco aquí lo tenéis las natillas de coco falta una porque como dije ayer mi madre probó una y son cuatro así que voy a coger yo una a ver si puedo puedo sacarla en serio vale, ya está ahora quedarían dos que las estoy guardando en la nevera y ya puedo tirar el embalaje a la basura porque ahora ya solamente cuando yo me coma esta quedan dos natillas, alguna coco que recuerdo y repito que no las he probado nunca no sé si me gustarán va a ser la primera vez que las pruebe estas y tal y lo que decía antes no me critiquéis si pruebo en algún momento algún tipo de producto natilla o lo que sea fuera de cámara pero que de natillas hay muchas ya lo he dicho como podéis ver voy a abrir la nevera nuevamente hay muchas aquí hay dos más de coco aún quedan cuatro enteras de natillas de fresa y a pesar de que ayer probé una de las danet pop de estas nuevas hay muchas todavía así que probé una de ellas fuera de cámara pero hay muchas y tranquilos y tranquilas chicos y chicas calleja que probaré de estas natillas ya sean las danet nuevas con bolitas o las natillas de coco como voy a hacer ahora y la de fresa en un vídeo así que estad tranquilos que hay muchas y al menos una al menos una la probaré en un vídeo y las demás ya serán lógicamente pues dentro de mi vida personal así que ahora me voy a quitar la máscara ahí tenéis ahí la máscara ahora a lo mejor me estáis escuchando un poquito mejor y voy a hacer un pequeño pausa un momento que ahora vengo y hasta ahora vale he vuelto de la pausa chicos y chicas calleja que había una cosa así un poco que tenía que hacer y nada he tardado unos segundos vale voy a abrir las natillas voy a dejar el móvil aquí espero que se vea bien no sé si lo estaréis viendo voy a abrir ahí está es un líquido así como blanco bueno aunque las natillas suelen ser un poco más amarillentas porque están hechas aproximadamente de vainilla pero estas son más blancas supongo que será porque está hecho de leche incluso de pues del coco vale el color parece raro parece que sea crema para ponerse en la cara pero no voy a olerlas a ver huele a coco huele a coco no pensaba que fuera a oler a coco vale voy a coger la cucharada la cucharada perdón la cuchara aquí la tengo no sé si lo veréis bien y bueno voy a probar y allá voy vale una cucharada ahora sí y voy a probar y os digo ya he dicho que huele a coco que no me esperaba realmente que fuera a oler a coco y a ver cuánto sabe a coco realmente vamos a probar sabe a coco bastante ahí está le he probado ya la matilla sabe a coco bastante y está bastante bueno bastante 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 bueno a ver que no quiero que caiga nada que no quiero que se ensucie nada vale oh my god está bueno esto voy a seguir probando vale mmm está bueno vale ya está voy a hacer la última cucharada y me comeré el resto fuera de cámara vale voy a ponerme la máscara un momento vale está bastante buena para ser la primera vez que pruebo unas natillas de coco huele huele bastante a coco y sabe bastante a coco está buena el sabor está bueno y bueno chicos y chicas que alejan antes de despedirme pues ya sabéis podéis darle a like si queréis ver cuanto antes más vídeos de estos probando natillas sobre todo la natilla de fresa o la danet nueva con bolitas la danet pop y podéis ya sabéis dejar comentarios de cualquier tipo ya sea ya sabéis podéis dejar saludos críticas opiniones de cualquier tipo pero con respeto suscribiros a mi canal que es importante para poder lógicamente convertiros en parte de mi en familia convertiros en chicos y chicas calleja y ayudar al canal a que se suscriba más gente podéis compartir el vídeo también con amigos o abrigares o el resto de la comunidad de youtube para que se me dé a conocer que esté muy guay que me conociera más gente y podéis lógicamente hacerlo si queréis o no no es obligatorio y es totalmente gratuito es gratis no cuesta nada así que no hay problema y antes de despedirme chicos y chicas calleja si queréis aparte de dejar like espero que reventéis el botón a likes como podáis y que para más vídeos de estos de natillas me gustaría que dejarais en los comentarios que natilla queréis que pruebe en el siguiente vídeo si queréis la natilla de fresa o la danet esta nueva que ha salido de volcón bolitas la danet pop y antes de despedirme también os recuerdo chicos y chicas calleja en el vídeo anterior vi un comentario de un suscriptor que ya creo que es la segunda otra vez que me dice que quiere que en un vídeo o en la descripción diga cuál es mi instagram porque supongo que podrá seguirme en mi red social de instagram a ese suscriptor tan amable por saludarme y pedirme el instagram tengo que decirle que yo desgraciadamente ya he dicho muchas veces que soy un youtuber que no soy profesional ni tengo apenas idea de hacer según que cosas y que no sé ni siquiera poner en la descripción de mis vídeos no sé ni siquiera poner el link de mi cuenta de instagram pero si quieres la próxima vez que me dejes un comentario al menos que me dejes un comentario en este mismo vídeo pues señor suscriptor te digo que puede ser que en otro vídeo grave mi cuenta de instagram y la suba a youtube para que así tú y los demás suscriptores que estén interesados en mi seguirme en instagram podáis hacerlo bueno si tú estás viendo este vídeo pues si quieres dejarme un comentario y decirme que tal la idea pues bien dicho esto espero que para todos aquellos que me pregunten también por el instagram hayan entendido la situación esta de que yo no sé poner un link en la descripción de mi instagram y de otras cosas y que ya haré un vídeo enseñando mi instagram para que al menos podáis intentar localizarme si queréis seguirme en instagram por cierto si me seguís en instagram a diferencia de los dos youtubers si queréis hablar conmigo pues también podéis hablar conmigo y si queréis pues eso así nos podemos conocer y tal dicho esto me despido chicos y chicas calleja os dejo con las natillas de sabor a coco ahí en ese plano y nos vemos espero que pronto recordad dejad en comentarios cuál es cuál natilla queréis que pruebe en el siguiente vídeo si la de fresa o las natillas de las danet pop de las bolitas y nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos y chicas calleja